Una mujer que dejó una huella en la historia, Doña Flor de Lis Barrientos, ella nació en Atenas en la provincia de Alajuela, pero su destino tendría el Valle del General. Llegó a Pérez Celedón en 1977 y laboró en la municipalidad generaleña por casi dos décadas. Doña Flor de Lis es la invitada este lunes 8 de abril en Tras la Huellas de la Historia por TV Sur Canal 14. Tiene grandes recuerdos de aquel Pérez Celedón que comenzaba a dar sus primeros pasos. Muy hermoso, no digo que ahorita no es hermoso, todavía es mal, ¿verdad? Lo que sí recuerdo muy bien es que yo viajaba en bus y no tenía los problemas de deslizamientos y eso tan increíble, verdad, en los últimos años. Era un pueblo más sencillo, más tranquilo. Me acuerdo que yo vivía en Villaligia, detrás de la escuela. Ahí viví varios años. Después de un tiempo me pasé aquí para el centro, donde ya llevo desde el año 90 vivir aquí en el centro. Por mucho tiempo en la municipalidad de Pérez Celedón recuerda muy bien aquellos inicios. Mi trabajo ahí empezó muy sencillo en el departamento de ingeniería. En ese entonces estaba don Juan Barbosa de Grato Recuerdo, don Virgilio Cascante también de Grato Recuerdo y Ramón Luis Angulo. Eran los compañeros que yo tenía en ese entonces. Empecé con don Luis Abarca, de ejecutivo municipal, sí. Una persona muy amena, de muy buen trato, ¿verdad? Empecé ahí como dicen como las uñas, ¿verdad? Porque era difícil en ese entonces. Yo venía de otro rumbo. Yo estudié en México y entonces pues venía como casi recién llegada a México con otras historias, otras ideas, ¿verdad? Y llegar aquí pues me costó al principio un poco. Como usted sabe, son profesiones que casi solo hombres tienen, ¿verdad? Entonces ya abrí ese campo en un ambiente un poco más difícil, ¿verdad? Sin embargo, pues ahí traté de desarrollar mi trabajo. Es una mujer ordenada que aprovecha el tiempo al máximo. Tengo tiempo para todo, un poquito, ¿verdad? Para mi casa también tengo mi tiempo, mi espacio, ¿verdad? También tengo. Y yo sé, digamos, lo interesante es saber priorizar, ¿verdad? Priorizar y realizar sus actividades. A doña Flor de Lis le tocó ver el crecimiento de este valle. Pues a mí me tocó ver desarrollar el auge en construcciones, el auge en hacer muchas edificaciones, no solo para viviendas, sino para otro tipo de actividades como hoteles, comercios. Bueno, está el mall y todo ese tipo de cosas, pues es desarrollo, ¿verdad? La parte vial, pues ha sido también importante. Y en realidad, en todo sentido, ha visto un gran desarrollo, ¿verdad? En lo que yo, cuando yo llegué aquí a Pérez Celedón y lo que es ahorita. Y tiene presente a su familia, a su padre, madre y hermano. Mi papá se llamaba Carlos Enrique Barrientos Angulo. Él era supervisor de escuelas en San Ramón de Alajuela. Mi mamá fue Claudia Porras Rodríguez. Ella fue primero maestra, profesora de estudios sociales y directora del Liceo de Atenas. Y tengo un único hermano, que se llama Luis Carlos. Sí. Ajá. Fue una familia, este... ¿no como las tiene usted ahora, de tantos nietos? Ajá. Sí, mis papás... Yo nací en el 45 y mi hermano en el 55. Sí. Los llevaba 10 años. O sea que mucho tiempo fui la... el centro de toda la familia. Doña Flor de Lisbarrientos. Su relato en Televisora del Sur, Canal 14, este lunes 8 de abril a las 5 de la tarde y el viernes 12 de abril a las 8 de la noche. Entran las huellas de la historia.